La migración ha afectado a varios sectores. En el caso del sector selectivo de taxi, se han ido conductores y dueños de concesiones que también han vendido sus unidades, señaló el presidente de Fénico Taxi. En el caso nuestro, no solo se han ido conductores que se dedican profesionalmente a la labor de taxista, sino que también dueños de concesiones que han vendido sus unidades y también han emigrado. Entonces, igual que todas las actividades económicas, igual que toda nuestra sociedad, si tenemos afectaciones de la migración, no es una situación impactante en vista de que todavía hay mucha gente que se incursiona en esta labor de manera honorable, de manera honrada, como un profesional brindando un servicio a la comunidad. Y esto ha permitido de alguna manera que tengamos algún nivel de estabilidad. Hay momentos en que algunos compañeros en las cooperativas nos han mencionado que se dificulta la adquisición de conductores, pero se refieren a conductores que son honorables, respetuosos, que realmente van a laborar, digamos, profesionalmente en la actividad a la cual se meten. Es decir, conductores hay muchos, pero hay que ser muy cuidadosos en ese sentido porque lamentablemente hay algunos que han afectado la imagen del sector con su comportamiento y con su actuar y de repente, pues eso denigra, digamos, la labor que realizan los compañeros diariamente. Almendares agregó que muy pocas mujeres trabajan en este sector. Pues fíjate que hubo una época en que hubo bastantes compañeras que estaban incursionando a laborar en el área del servicio de taxi, principalmente en horario matutino, ¿verdad? Porque ya trabajar de noche pues aumenta el nivel de riesgo, pero esto ha venido disminuyendo en vista de que realmente, pues, la labor de taxista es, digamos, muy tensionante y de mucho riesgo. Entonces, muchas de ellas decidieron abandonar esta cuestión, tal vez lo hicieron como una necesidad, ¿verdad? En algún momento porque no tenían otra forma de laborar, encontraron otro mecanismo y se salieron de la actividad de taxi que es muy riesgosa y nuevamente tal vez lograron trabajar en lo que ellas son profesionalmente, se han preparado. Sí hay bastantes compañeras que son concesionarias, es decir, que son dueñas de unidades, que las dan a laborar y que las dan a trabajar. En ese sentido, sí hay un porcentaje bastante importante. Cuando había bastantes compañeras trabajando, había expresiones de los usuarios que se sentían mejor ser, digamos, servidos por una dama que por un caballero. En ese sentido, creo que, pues, lamentablemente las circunstancias no lo permiten en este momento y las mujeres, pues, no están muy interesadas en entrar a eso. Noticias 12, Darlene Tellez.